Los jóvenes y los maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero. Llegó el momento de escribir un nuevo y mejor capítulo de nuestra historia. Los guerrerenses ya nos cansamos de enfrentamientos y confrontaciones, de luchas estériles, de vidas sacrificadas de manera innecesaria. Por ello convoco a la gran reconciliación de los guerrerenses. Mi primera declaración como gobernador es mi convicción de hacer todo para que vuelva guerrero la tranquilidad, la paz, la justicia, el empleo, el crecimiento y con ello la posibilidad de construir historias de éxito personales y colectivas. Gracias. 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 Gracias.